Más ofertas irrepetibles en CatFest. Llévate tu moto niveladora, cargador o tractor mediano con un peso menos por cada dólar. Disfruta también del convenio de mantenimiento, garantía extendida y, si te la llevas a crédito con CatFinancial, 0% de comisión por apertura. Pero espera, aún hay más. Consumo bajo de combustible 100% garantizado y acceso total a Visual Link. Apresúrate, cotiza ahora y llévate tu equipo con esta promoción solo hasta el 31 de agosto. Contáctanos al 800-472-74 o visita nuestro sitio oficial catfest.mx y prepárate para comprar todo lo que necesitas. Juntos, construimos más.